3 a 19, Carabobo en problemas, Huarico ganó el primero 25 a 18 Graterol, le preparan el remate, hay un bloqueo, en ese bloqueo doble en la mano la pelota le golpeó en la mano a Figueroa y el punto 24 para colocar esto a punto de Caramelo y como yo soy de los antiguos, todavía digo vidrio Te pregunto Héctor, cuando este jugador que acaba de atacar y grabó el servicio llegó al entrenamiento, seguramente hubo reservas por parte de los entrenadores por la estatura sin embargo su calidad lo ha insertado dentro del equipo tanto la calidad para defender como para atacar, ha sido la bujía hoy este partido para el equipo de Huarico por eso es importante para los entrenadores, no dejarse llevar por el estereotipo del jugador vamos a darle la oportunidad, que juegue aquí puede terminar, un momentico Francisco, te doy los micrófonos ahí está la jugada con bola por el centro y la pasó de milagro, pero muy largo finalmente el punto 25 por 20 se adueña también del segundo set de Huarico chau chau Gracias.